Desde el Jiguaní que abrigara al apóstol de Cuba durante los últimos días de su vida, vuelve a premiarse el concurso de donde crece la palma. Cita convertida en la plaza más importante para la confrontación pictórica infantil en la mayor isla antillana y que busca acercar a las jóvenes generaciones a la vida y obra de José Martí. Según trascendió en el acto, a pesar de las actuales circunstancias epidemiológicas, se recibieron en el certamen cerca de 300 obras provenientes de casi todo el país. Destacados creadores, pedagogos y especialistas de las artes plásticas integraron el jurado que otorgó 18 menciones. Los ganadores del primer nivel fueron Liz Daniela Rodríguez, Ashley Caballero y Daniela Collazo de las provincias de Pinar del Río, Camagüey y Villa Clara. Mientras, los puestos cimeros entre los concursantes de 9 a 11 años de edad los alcanzaron en Manuel Yasmani Ruiz de Mayabeque, Gabriela Garrido de Pinar del Río y el holguinero Jorge Luis Pena. En el tercer nivel lograron Primacía, Gabriela de la Caridad Fuentes, Rocío Hernández Lago y Jessica Trujillo, quienes proceden de Ciego de Ávila, Las Tunas e Isla de la Juventud. La enseñanza especial por su parte premió al guantanamero Alejandro Moirán, así como a Samantha Soria y Rosángel Matos de Las Tunas y Holguin, respectivamente. Las obras ganadoras integran ya la muestra del 26º Salón de Plástica de Donde Crece la Palma. El mismo estará abierto al público hasta junio venidero en la Galería de Arte Benito Granda Parada, en homenaje a José Martí, el héroe nacional de Cuba, el hombre de talla universal que perdiera su vida en combate muy cerca de este sitio hace ya 126 años. En Gran Má, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.